que venga empezamos antes de que antes de que nos volvamos del todo del todo locas igual que la sesión anterior, bueno recordatorio para las que estáis viendo la sesión en delay aunque claro si lo veis en delay mal recordatorio pero bueno mañana a las 7 tal y como os hemos mandado en el mail de envío vamos a hacer los jueves abiertos de hangar que a partir de ahora los haremos online un jueves sí, un jueves no, en teoría mañana jueves a las 19 horas Jaime hora española como ahora como te estás conectando ahora que querías y Cristian, ah Cristian no está pero bueno Cristian ya sé que quería conectarse vamos a hacer un taller de iniciación, introducción a la construcción de un espectrómetro do it yourself para el móvil, de acuerdo ahora no os explico nada porque lo veremos mañana pero es una herramienta muy sencilla si se usa en grupo generando bases de datos para poder identificar materiales químicos en líquidos en función de la luz reflejada de esos materiales en suspensión, de acuerdo por ejemplo el vaso de agua que le acabas de dar a Sayoa que tenía cal, etc. pues analizando la luz que refleja el propio agua con el espectrómetro podríamos analizar materias básicas y materiales químicos básicos que hubiese en el agua, de acuerdo entonces es una herramienta forense que tiene muy poco uso hasta ahora el concepto do it yourself porque en comparación con las herramientas industriales pues hay unas diferencias de sobrecostes de la hostia hablamos de herramientas espectrómetros industriales que utiliza la policía o un laboratorio pues que pueden valer 250.000, 300.000, 400.000, 500.000 euros a herramientas que puedes imprimir con un cartón y fabricarte en casa pero bueno que para trabajar el concepto de la duda razonable como hemos estado hablando hasta ahora es muy interesante, así que mañana a las 7 las que estéis interesadas jueves abiertos, si he dicho algo que no era, Sose, dime no, no, está perfecto jueves abiertos de hangar introducción a la espectrometría, de acuerdo dicho esto y muy en relación a pues a todo lo que estamos haciendo últimamente a los talleres de al taller de catas de lodos en Donosti a todos los, a lo que estábamos hablando ahora al principio del río Noya en Calafou a todos los acercamientos sobre el terreno que estamos realizando pues en la sesión anterior estuvimos hablando, hicimos una introducción básica a la seguridad online y mira Diana se conecta en un momento, que están teniendo problemas, pero bueno, que sigamos en relación a la introducción a la seguridad online que hicimos en la sesión anterior hoy queríamos hacer una pequeña introducción también a la seguridad física introducción, charla con vosotras en relación a herramientas de seguridad y autoprotección en EBQ para activistas porque, pues porque bueno, creemos que es importante creemos que a la hora de desarrollar los análisis forenses sobre el terreno en espacios en los que hay contaminación los niveles de contaminación que hay pueden generaros un daño tanto a vosotras como a terceras personas que estén incluidas e incorporadas dentro de esos espacios entonces creemos que, pues para nosotros esa parte es importante ¿de acuerdo? Entonces, respecto al material de autoprotección básico de autoprotección física que deberíais por lo menos de tener en mente en relación a los acercamientos sobre el terreno había pensado en preparar PDFs, así números, etcétera, imágenes he pensado que era mejor que lo charlásemos veme echando un cable así, respecto a cosas por si me dejo cosas que lo charlásemos y enseñaros las partes las partes del material que sí que tenemos y que sí que son mucho más importantes porque sí que hay la diferencia entre su buen uso o su mal uso o entre su uso o su no uso sí que puede suponer un riesgo importante ¿de acuerdo? Por eso he elegido, he escogido esta primera imagen que estáis viendo de las máscaras antigas do it yourself, ¿de acuerdo? para desarrollar luego el concepto de protección respiratoria cuando nos acercamos a trabajar sobre el terreno a un espacio que está contaminado para hacerlo más sencillo para delimitar de una forma sencilla los puntos que deberíamos de proteger protegernos y autoprotegernos de forma física podríamos decir que es el cuerpo entero desde el punto de vista de toda la ropa que llevamos ¿de acuerdo? la protección en los pies la protección en las manos y la protección de cuello para arriba ¿de acuerdo? que sería la protección de la cabeza la protección de vías respiratorias la protección de los ojos y la protección de los oídos ¿de acuerdo? Sos y yo siempre lo decimos así como con cachondeo pero que no es cachondeo para empezar por lo más sencillo empecemos por los pies ¿de acuerdo? la idea de las botas es algo que parece tonto pero que es básico ¿de acuerdo? siempre que vayáis a trabajar sobre el terreno en espacios naturales que están contaminados lo de ir con chanclas ir con zapatillas es un clásico nosotros cuando estábamos trabajando en el vertedero en Orihuela las chanclas eran un clásico o sea un montón de gente en las montañas del vertedero andando encima de jeringuillas de los últimos o sea de restos y hospitales de los últimos 30 años aparte de un montón de sumas de basuras aparte ¿de acuerdo? cuando hablamos de ir a la montaña cuando hablamos de paseos por el campo básicos la zapatilla igual la deportiva es un clásico el calcetín mojado tobillo etcétera si lo desarrollamos al nivel por ejemplo de buenas dianas de 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 iriquilabs y los talleres de catas de lodo el otro día pues las botas de agua por ejemplo son acabamos de empezar serían otro elemento bastante importante entonces respecto a los pies esto es igual que la idea de los preservativos o sea ya somos todas adultas así que no hay que darle muchas más vueltas si no lo queréis utilizar pues bueno allá cada uno con su historia pero hay que decir que hay que utilizarlo y que la protección física en entornos hostiles es importante y si no pensar siempre en el antidisturbios como elemento que no tiene nada que ver con este concepto pero el elemento del nivel de autoprotección ¿no? a la hora de ir al entorno laboral entonces las botas pensar en el calzado apropiado botas de montaña básicas botas para agua si vais a estar en espacios en los que vaya a haber agua o si vais a estar en espacios en los que vaya a haber posibles contaminantes que requieran que luego tengáis que lavar o incluso desechar esos materiales ¿de acuerdo? pues siempre es mucho más fácil lavar con energía unas botas de agua unas botas de pesca básicas de las de trabajo de obra de toda la vida que las podéis encontrar en el decadlon por 7, 8, 9 pavos que perder unas botas de montaña o tener que tirarlas o que los líquidos que haya que puedan tener algún tipo de contaminante ya no solo os puedan mojar los pies sino que os los puedan quemar que es otro en el vertedero en nuestro caso era otro clásico por eso lo quería o sea por eso quería insistir en que charlásemos ¿de acuerdo? eso respecto a los pies no sé si qué pensáis si tenéis alguna duda si estáis pensando algo si queréis comentar algo si queréis que que desarrollemos algo más sobre esto si no continuamos Jaime puso el micro pero no sé si era para algo sí, sí botas de monte díame es que es la leche porque te encuentras a gente con zapatillas con zapatillas jornada de 7 horas entre piedras y no sé qué barro zapatillas mirar y esto por eso no he preparado nada porque quería que lo charlásemos porque te ríes pero para mí es un clásico porque también llevo cuando estuve trabajando en México hice un curso allí con los marines guapísimo y me regalaron un botiquín de combate de los marines que es la hostia y siempre lo llevo en el kit de salir al campo y todo el mundo cuando me pregunta qué es esa bolsa lo digo y cuando lo digo se ríen ¿sabes? pues a las dos horas el que se ha reído suele tener bastantes posibilidades de ser el que al final me gasta las gasas y los puntos y todo por los o sea por ocho puntos en el pie o siete puntos entonces no es broma y siete puntos que te cortes con un cristal genial en comparación con que te claves una jeringuilla o que te claves algo que no sabes muy bien qué es el susto que te puedes llevar es bastante es bastante importante luego pensar en la mayoría de los casos de de corrupción medioambiental en los que se vierten desechos tanto en ríos como en aguas el vertido que solemos pensar que es el principal el vertido de las industrias más cercanas a un río o más industrias a un vertedero no es ese residuo no suele ser lo que hay enterrado realmente en esos espacios normalmente esos espacios ya macrocontaminados mira también tuvisteis accidentes pues efectivamente es que es tonto pero luego no es tonto te digo que lo del botiquín de puntos en los pies y en las manos un montón un montón luego yo soy el primero que hay muchas cosas que se me olvidan y que no llevo que también hay que apañarse pero bueno por lo menos discutirlo y tenerlo en cuenta porque como os estaba diciendo normalmente en sitios en los que ya hay contaminación esa contaminación a primera vista suele esconder otros tipos de contaminación ya que el empresario piensa ya que estamos tirando esta mierda aquí pues podemos aprovechar para tirar otras cosas y la suma de diferentes tipos de elementos suele generar espacios bastante complicados o sea bastante complejos y bastante peligrosos sobre todo o sea peligros industriales y peligros médicos de residuos de hospitales etcétera ahí ya no te hace o sea ya no tiene tanta gracia entonces botas si vais a sitios en los que en los que pueda haber posibilidad de pincharse con cosas en los pies pues hay botas con suelas anticorte que eso ya requiere otro nivel de planificación pero tenerlo en cuenta y si vais a sitios en los que hay agua de forma básica pues como el otro día por ejemplo en las catas en Donosti lo mínimo es llevar unas botas de agua porque si no es bastante posible que te mojes en un momento dado los pies y ahora en primavera verano bien pero si no mal si no en invierno pues de hecho puede ser puede suponer un problema pies y manos de acuerdo las manos es la parte también más más peligrosa porque es la que más utilizamos para manejar las herramientas pero es una de las zonas más baratas de proteger en el fondo guantes de látex básicos no tengo que deciros nada en cualquier donde podéis comprarlos en cualquier o sea en un montón de establecimientos ferreterías online unos guantes de látex básico para tener una protección mínima mínima sobre que no sabemos qué es lo que estamos tocando es súper importante y si vais a cometer un asesinato también pues es súper básico llevar siempre unos guantes de látex para no dejar huellas dactilares en ningún sitio trabajando con aguas que pueden estar contaminadas no con ácido sulfúrico pero que pueden tener algún tipo de contaminante o que en sí sola el agua tiene una temperatura que está fría y estar trabajando con el agua durante varias horas también puede generar congelaciones de manos os recomiendo pasar del guante de látex al guante de fregar de toda la vida que tiene un grosor muchísimo más muchísimo más amplio y en el caso de que haya algún tipo de elemento corrosivo es mucho más fuerte que el guante de látex de hecho lo suyo es que utilicéis siempre una doble capa de un guante de látex y un guante de fregar ¿de acuerdo? y si vais a manipular o vais a trabajar en espacios en los que podéis cortar ahora os pasaré un par de webs pero bueno en Amazon hay guantes anticorte anti jeringuilla por 7-8 euros que funcionan para un corte casual ¿de acuerdo? no para que alguien intente apuñalaros con un cuchillo o una jeringuilla pero para un corte sin presión protegen y yo os digo que lo de la jeringuilla yo me reía pero cuando o sea en el vertedero de hecho hay un vídeo en el que se me ve ahora os lo pongo con chanclas un día en el que se me quitó la risa o sea en el que después de ese día no me volví a reír que empezamos a andar y me perdí en un campo así en vez de minas pues de jeringuillas iba con chanclas y cuando me di cuenta pues las pasé bastante canutas entonces protección pies manos ¿de acuerdo? para protección de los ojos que también son el elemento más importante y uno de los más frágiles que tenemos y por ejemplo en el caso de manifestaciones pues podríamos hacer ahora mismo una lista en los últimos dos años solo de un montón de personas que han perdido un ojo tanto por por una colisión directa por una de las bolas de la policía por un porrazo por una caída etcétera trabajando yo tengo un colega que escalando por ejemplo también han tenido un accidente y se llevó un golpe en la cara y se llevó un golpe en el ojo y ha perdido un ojo o sea los ojos es súper frágil y ya no os digo nada cuando estamos trabajando con elementos que puedan tener algún tipo de contaminación agua o tierra o polvo que puede entrar entonces lo mínimo es que llevéis unas gafas de sol si es de día y si estáis en un espacio en el que es susceptible de que pueda pasar algo pues que os pilléis unas gafas de estas de moto de noche que valen dos pavos que son transparentes azules o naranjas y a nivel de protección oídos que eso se siempre o sea nosotros tenemos frases míticas con lo de los oídos a la hora de inflar los globos de helio para volar los globos con la cámara que cuando lo estás inflando tienes que sujetar el globo y si te explota el globo ahí siempre tenemos la duda de si te reventará los tímpanos o no del petarrazo que puede pegar y al final nunca nos llevamos tapones los tapones de oído de farmacia del mercadona de cualquier sitio que podáis llevar también son súper importantes por el tema de sonidos de exceso de sonidos por el tema también de que entre cualquier contaminante tierra, polvo, etc y por ejemplo en el caso de todo levante en todos los vertederos en todos los espacios contaminados de levante es común que los empresarios y digo empresarios en masculino además que los empresarios alrededor de las zonas en las que están contaminadas o las que están contaminando reciban encima subvenciones por apicultura y pongan abejas chinas en Orihuela por ejemplo alrededor de todas las zonas donde había enterramientos ilegales había panales de abejas chinas que son letales y que además se meten en el oído es una cosa así como súper loca de verdad entonces los tapones también es otra cosa que tenéis que que deberíais de tener en vuestro kit de supervivencia NBQ básica cuidado con los pies cuidado con las manos cuidado con los ojos cuidado con cuidado con los oídos ¿vale? si estás dos horas al viento te revienta la cabeza estás ahí tres o cuatro horas con 25 kilómetros por hora de viento y te quieres arrancar los oídos no solo por lo del globito pero si estás en una zona venteada duele guantes o sea los guantes de látex o nitrilo como ha puesto Sose ahí y luego tampoco es tonto que llevéis un botecito de estos chiquititos de alcohol de gel de alcohol para desinfectaros que eso también vale 50 céntimos y por 50 céntimos puede evitar algún que otro desastre ¿de acuerdo? y hasta aquí la cosa la parte oral narrativa sencilla Diana debe estar flipando calcetines de deporte guapos cuando te has conectado calcetines de deporte guapos ropa interior cómoda y pantalones pantalones cómodos y cinturón que luego también empezamos con atarse cuerdecitas y líos sí hasta aquí ¿queréis comentar algo? o sea experiencias dudas preguntas respecto a diferentes tipos de materiales o sea yo el otro día muy bien fuimos poquitas personas pero nos tiramos dos horas haciendo catas y eso que está aquí al lado porque nos subió la marea estuvimos tanto tiempo hablando que nos subió la marea mientras y casi casi no lo contamos o sea de repente estaba el agua casi casi en nuestras rodillas la primera sorpresa de Anne que es la geóloga fue decirnos esto no es lodo entonces vamos a hacer unas catas de lodo en un arenal y esto no es lodo o sea yo me he traído material para hacer catas en lodo por el tema de hundir el tubo el tubo que trajo ella tiene tenía una medida y probablemente las muestras más interesantes estarían a partir de tal vez un metro medio metro claro porque todo lo de arriba era arena entonces claro ese fue un punto importante y dijo bueno hoy lo que lo que estamos haciendo es explorar el terreno estuvo guay entonces cogimos unas muestras de un punto en el que pudimos meternos porque la marea empezó a subir cosa mala para eso nos recorrimos como cinco emplazamientos nos pasó de todo nos hundimos Joaquín se cayó se rompieron los tubos porque les dimos unos mazazos terribles porque claro la arena es muy compacta era súper cómico pero bueno el caso es que que hubo muy buen rollo o sea nos lo pasamos bien y hemos quedado la semana que viene vamos a quedar otra vez que hay marea súper baja al par de cerro como dos veces al año hay un momento donde la marea está más baja que nunca y vino un chico que se llama José Ramón que es un crack es un aficionado a la ría del Urumea brutal y todo lo que tenga que ver con la geología le encanta entonces bueno nos dio un mogollón de pistas vino súper preparado Artur se leyó tu tutorial yo creo que te ha visto antes vino con unas botas casi hasta la rodilla pantalones tipo un material así como impermeable guantes bueno venía vamos a estar preparado lo documentó todo grabó vídeos entonces ya tenemos mogollón de material para hacerle un tutorial y nada o sea aunque la hicimos toda la cata todo el proceso o sea lo tenemos todo documentado aunque la muestra a Anne no le convencía yo me voy a llevar esta muestra pero por curiosidad porque dijo que está contaminada y quiero quiero investigar también los poraminíferos que es su ámbito de trabajo y le apasiona y se llevó las muestras para investigar eso pero vamos a quedar otro día para para hacer de forma informal una cata que nos sirva para el objetivo que es ver si en el lugar donde Joaquín tenía esa inquietud realmente pues ahí salgo que llame la atención y nada por lo que todavía no hemos mandado las muestras a Canadá porque necesitamos una muestra que nos convenca entonces tenemos muestras que Anne está revisando pero con otro no muy bien muy interesante de hecho de hecho nos han escrito de la universidad porque todos los años se hacen bueno todos los años el año pasado fue el primero se hace la semana de la ciencia y les gustó mucho la idea del taller y este año justo la ¿eh? ¿no fue cuando nos invitasteis? la semana de la ciencia ¿eh? cuando estuvimos nosotros ahí no era la semana de la ciencia exactamente eso es entonces este año el tema va a ser el río y la costa fíjate entonces claro me han dicho a ver si si el grupo de investigación ambiental tendría un estance en la semana de la ciencia entonces ya 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 articularemos algo porque igual puede ser como una muestra de proyectos o yo que sé conclusiones imagínate que desde este proyecto que es pequeñito pero suficiente para nosotros para empezar puede ser no sé pero bueno eso más allá del summer lab y lo que hagáis ahora con Ibai y demás esta es otra otra puerta ahí que que no sabemos como articularemos pero bueno una pregunta que tengo yo tengo una pregunta lo cierto de las fotos y tengo que preguntar una cosa allí había un mazo y una pala sí sí es que han hecho y los tubos eran como de medio metro ¿no? o 70 ¿no? sí como son de 70 bajas 70 sacas cavas ¿no? ¿cabas alrededor del tubo? ¿cabas alrededor del tubo? sacarlo exactamente estás alrededor del tubo haces una hoca alrededor del tubo o sea porque la idea es no perder nada de la muestra Anne muestrea por centímetros o sea imagínate todas las muestras que puede corregar a coger nosotros hicimos una o sea de un tubo ella lo parte todo lo parte todo y cada muestrita la mete en una bolsa y la numera o sea empieza o sea para ella el momento cero es el momento de nivel suelo y desde ahí va profundizando y así tiene toda la secuencia y ve que hay analiza que hay en cada en cada tema en este caso cogió varias muestras aleatoriamente pues una pues una sería el nivel 3 otra sería el nivel 5 porque como consideraba que habíamos hecho una mala cata pues no no estaba muy convencida pero pero estuvo guay o sea estuvo guay y es muy o sea es muy exigente era muy exigente nos estuvo dando multas por todo Donosti hasta que encontramos un sitio y pero la idea la idea es la próxima vez yo voy a coger un tubo de PVC un poco más pequeño porque claro ya está acostumbrada a hincar los tubos en lodo y claro el lodo pues se hunde más fácil más corto cuando dices más pequeña pero esperad chicos yo creo que lo suyo es que esto lo viésemos para para pausa pausa esto lo suyo es que lo viésemos cuando ya esté todas las fotos y todo documentado ordenado si si yo os cuento ahora así de corrido que si no si no nosotros que lo hemos estado viendo así directo guay pero la gente que no la ha visto nos está enterando de yo no tengo nada yo también quiero jugar me gusta jugar a los drones y todo tenéis las fotos en el chat del que te haron el otro día desde el equipo y seguimos yo estoy aquí sin lodo sin nada no el manzanares anda que no el manzanares no va a haber una de lodos así cochinos importantes pero eso es como muy accesible hay que hacer algo más de la magia vale pues seguimos ya os dije que tenemos los permisos tuvimos los permisos y todo ¿eh? y y que era para un día en concreto sí pero como es con carácter retroactivo o sea tenemos como una cosa una cosa rara porque el tema es que fue curioso porque es que bueno al parecer este tipo de de mi compañero se hizo un trabajo impresionante porque al parecer este tipo de permisos los dan a tres meses vista o algo así mínimo 40 días y lo consiguió en una semana casi casi y o sea pero nos han dicho no os podemos dar el documento pero si por lo que sea alguien nos llama la atención ya sea un grupo ecologista o la policía que está allí si alguien nos llama la atención pues van a poner una denuncia pero tenemos o sea no os preocupéis porque cuando se transmite la denuncia nosotros o se la echaremos para atrás o sea la autoriza vale muy bien que guay vale genial pero si no se se mostraron o sea se mostraron como muy o sea según mi compañero muy receptivos o sea que encantados supongo que la persona la persona técnica que estaba en ese ámbito tenía más curiosidad científica y no era tan rollo papeleo ¿no? de hecho no les podemos mandar las muestras porque todavía no las hemos mandado a analizar pero en cuanto tengamos un muestreo bueno ya se lo mandaremos muy bien sí bueno pues continuamos continuamos lo que estaba lo primero que ha dicho Diana estaban ahí en la ría y bueno raro hubiese sido que se hubiese ahogado alguien pero aparte de llevar el material es súper importante mirar el tiempo que parece como una tontería pero que no lo es y en el caso por ejemplo ahora que ha conseguido los permisos y que podían y que podían ir y que pueden ir los días que quieran es algo es algo viable pero en el caso de que queráis acceder a un espacio en el que no tengáis un permiso para el que no haya un permiso o en el que penséis que vais a conseguir una prueba que puede ser que solo esté en ese momento aunque una de las lo único bueno que tiene la contaminación medioambiental es que a nivel de prueba forense tarda miles de años en desaparecer entonces ahí bueno las cosas se pueden los proyectos se pueden desarrollar con otro no hay tanta prisa se pueden desarrollar con otros tiempos pero puede ser que si queréis que si tenéis información de cierta actividad que se va a desarrollar en un momento dado y queréis ir a documentarla tenéis que tener en cuenta el tiempo que va a haber es algo así como un nivel de planificación un poco como militar pero bueno es que es pensándolo como que solo vais a tener una oportunidad y estáis expuestas a un al nosotros por ejemplo la última vez que fuimos a volar los globos a a Monteneme pues tuvimos un problema de con el tiempo y con el viento y el frío bastante serio y al final pues hicimos pruebas pero vamos decimos que hicimos pruebas pero que llegamos a la conclusión de que a más de X kilómetros por hora de viento es absurdo volar y en el fondo pues todo ese viaje pues no pudimos desarrollar la investigación como lo queríamos haber hecho entonces eso puede suponer pero porque las condiciones no lo permitieron por otra cosa pues sabíamos que viento iba a hacer y aún así fuimos a hacerlo un poco camincace por nuestra parte ahí nosotros fue una frase yo creo que hay una frase de Anne que fue que explica todo eso y es que nosotros ¿no? en Iriq Labs ¿no? la cuadrilla o sea el equipo de Iriq Labs estamos acostumbrados a hacer todo en Iriq Labs aquí hay techo ¿no? tienes todo controlado los enchufes o sea todo funciona ¿no? entonces así con nuestra alegría ¿no? venga vamos a hacer un taller de catas ¿no? y venga ¿qué día tenemos? yo le dije ¿qué día hay Iriq Labs? este día venga pues este día ni mirar el tiempo ni nada lo único que nos salió bueno fue que no llovió que no murió nadie y nos dijo que no llovió porque ella sí llueve con el periplo que hicimos nos dice y dijo Anne una frase buena que es el trabajo de campo no se puede programar o sea o sea tú puedes poner la fecha que te dé la gana pero aquí va a pasar lo que tenga que pasar ¿no? o sea que al final bueno habrá mil variables y yo que sé o llega a venir un municipal y nos dice que no pues claro tú estás aquí en una institución con un programa con un público igual de ignorante que tú pero en este caso no tuvimos suerte porque la gente ya pero puede pasarte que venga gente con tu rollo y no se puede programar esto es lo que hay y puede lloverte y lo tienes que cancelar o viene un municipal y lo tienes que cancelar o alguien se rompe una pierna o sea no son no es algo ¿cómo se dice? hay muchas variables que no controlas ¿no? lo único que pudimos controlar fue el permiso nada más o sea por eso joder vamos carallo carallo que ni al pelo por eso os estaba diciendo que que era o sea que es súper importante si lo estáis tomando a cachondeo me voy a enfadar ¿eh? porque de verdad es importante y más en sitios en los que hay contaminación o sea un entorno natural en el que las cosas pueden cambiar y además en los que posiblemente pueda haber algún tipo de contaminación pues de la anécdota al desastre la línea la línea la línea es bastante fina yo he tenido un par así en hospital yo no pero de compañeras en tener que ir a urgencias en el vertedero así por una cosa que es como hostia hace un rato nos estábamos riendo y ahora ya cuando ya ves a alguien con bata blanca y así aquí ha pasado ya no te hace tanta gracia así que nos lo toméis nos lo toméis a coña mirar otra cosa que es que me había saltado pies manos respecto a la ropa general que estaba comentando ahora Diana por ejemplo pues con la ropa con la que iba este este compañero que no me acuerdo ahora el nombre queda igual en sitios en los que los niveles de o sea en los que la contaminación es seria podéis utilizar para tener que evitar el comprar ropas etcétera que luego haya que deshacerse de ellas podéis utilizar los trajes Tyvek que estáis viendo mi pantalla este que llevo aquí blanco que los hay de tres tipos son bastante baratos el más barato vale un euro y medio los podéis comprar en cualquier chino en cualquier tienda así ferretería que es completamente permeable pero que pues protege de cualquier tipo de mancha del viento de polvo que hay allí que el polvo luego pueda tener algún tipo de contaminación luego hay un intermedio que es este que utilizamos nosotros que es permeable pero o sea que es impermeable pero ligero o sea resiste agua pero no resiste corrosión a líquidos corrosivos tóxicos etcétera y luego hay otro traje que este por ejemplo vale 5 euros y medio o así y luego tenéis el tercer traje Tyvek que es el que habréis visto fijo en los telediarios y en las noticias todas que es un traje amarillo que es por ejemplo el que utilizaban las el que se utilizaba en los casos de ébola de acuerdo que es completamente impermeable y que tiene bastante más resistencia en cuanto a arroces etcétera que vale 15 16 euros más o menos y que y que pues eso ofrece un nivel de protección bastante grande pero es bastante incómodo también porque no transpira entonces como meterte dentro de un preservativo gigante y si estás trabajando en el sobre el terreno pues llega un momento en el que te asfixias por el sudor por eso nosotros utilizábamos estos que eran mucho más baratos los compramos en más así en Amazon compramos 300 y cada vez que los usábamos los tirábamos duran menos que los otros y para no llevarlo al límite de la protección pues los usábamos y los tirábamos y y os podría decir que nos compensó muchísimo porque si no hubiésemos tenido que tirar un montón de ropa y además hay que protegerse pues eso la cabeza etcétera de casco no os digo nada pero el casco también hace falta en sitios en los que en función de determinados sitios naturales a los que vayáis a trabajar hace falta casco que el casco también es otra cosa que es como muy muy española y muy machito no es bueno yo no no es casco como voy a poner y muy fotorreporter y como me voy a poner el casco tal cual el casco el casco el casco pues pedrada en la cabeza golpe en la cabeza y pues sale se finí entonces importante como os decía o sea como os estaba comentando ahora también es importante que penséis en la comodidad cuando respecto a botas respecto al equipo que llevéis es muy interesante la reflexión que ha hecho ahora Diana estamos acostumbradas a trabajar en el entorno cerrado y en el medio ambiente en el entorno además de exploración de espacios naturales contaminados ya no solo por los riesgos sino que la comodidad del material que lleváis pues también os va a ayudar pues a que podáis trabajar más cómodas a que podáis investigar durante mucho más tiempo si vais a un sitio que tenéis que hacer un viaje y solo tenéis un día para estar sobre el terreno no podéis permitiros que se os moje los calcetines y estar puteadas y tener venga me tengo que ir a otro sitio tengo que buscar otros calcetines no tengo empiezas a desconcentrarte y ahí ya empieza la cascada de fallos y la cascada de problemas una vez se abre la puerta ya empiezan los líos y perdéis esa exploración perdéis la financiación de esa exploración y la oportunidad de obtener esos datos ¿de acuerdo? entonces pero eso os decía si queréis preguntarnos algo respecto a materiales hasta lo que hemos dicho ahora es el momento si no ya sabéis que podéis hacerlo siempre pero queda bien decir que si no ya nunca más podréis preguntarlo respecto a esto no sé si tenéis algún tipo de duda o pregunta si no continúo con la parte más importante que es en la que queríamos desarrollar con un poquito o sea con ejemplos con nomenclaturas como siempre os lo mandaremos todo en la descripción del vídeo ¿de acuerdo? la protección respiratoria me había preparado una introducción con los datos de la OMS enfermedades respiratorias etcétera que de hecho he estado toda la mañana preparándole y cuando he acabado he dicho no quiero ni nombrarles nada más que para decir que lo he hecho y no quiero nombrarles esto es bastante serio y es un problema es un problema bastante importante o sea hay millones de muertos al año derivados directamente de enfermedades respiratorias en todo el planeta entonces cuando vayáis la parte más peligrosa y la parte que más hay que tener en cuenta a la hora de autoprotegerse y proteger a las demás compañeras cuando vayáis a investigar espacios en los que hay posibles o los que tenéis dudas realmente importantes respecto a que hay contaminantes que podéis respirar es la protección respiratoria ¿de acuerdo? entonces ahí os he puesto este enlace bueno os lo pasaré luego he puesto solo estas fotos para que veáis que es una máscara antigua es do it yourself que nosotros nosotras todo esto está englobado dentro del desarrollo de una filosofía do it yourself de herramientas de autoprotección y de investigación medioambiental pero yo personalmente desvinculándome incluso de Sose y de Diana recomendaría que no hagáis esto de hecho este tipo está haciendo como el tonto haciéndose la foto posiblemente porque no ha tenido que utilizar la máscara antigas ni en una zona que esté contaminada por gases letales ni en una manifestación con antidisturbios reales si lo habrán usado como bobón o habrán hecho la broma en casa pero si te tiran una lata de gas antidisturbio real pues te puede dar la risa con la máscara esta nunca mejor dicho entonces ahí tanto como en otras herramientas no hay no hay la posibilidad de obtener un nivel de calidad óptimo como el que tendríamos con las herramientas de pago pero lo que sí que hemos buscado y lo que sí que queremos desarrollar es encontrar las herramientas de pago y herramientas industriales certificadas más baratas que se pueden encontrar en el mercado que son bastante accesibles a nuestros presupuestos y las combinaciones de ellas para que para que en el caso de que las necesitéis pues podáis disponer de estas herramientas sobre todo herramientas de protección respiratoria que puedan proteger vuestra salud de verdad y cuando digo de verdad esta parte sí que me la tomo en serio porque utilizar esto utilizar una máscara como la que estamos viendo en esta imagen en un caso en el que pueda haber un riesgo real puede ser más peligroso que incluso no llevar la máscara o sea para esto es mejor que os quitéis una camiseta o un trapo lo que sea que os tapéis la cara y que os vayáis de donde estáis vale si le cojo la paleo a este entonces respecto a la protección respiratoria de acuerdo he escogido esta web porque es la web de una tienda madrileña que conozco que tiene que tiene el material más barato que en Amazon pero que en Amazon también están los mismos materiales de acuerdo y lo tienen bastante bien descrito entonces para que lo tengáis en cuenta hay dos tipos de hay dos tipos de elementos de protección respiratoria básicos las mascarillas autofiltrantes y las máscaras integrales de acuerdo entonces las mascarillas autofiltrantes son las mascarillas higiénicas de toda la vida que hemos visto en hospital etcétera de acuerdo consultorio médico y están y están divididas en cuatro en cuatro calidades o sea tienen cuatro niveles de protección de acuerdo la mascarilla higiénica básica que es una mascarilla médica pero para uso consultorio para uso diario simplemente pues para proteger de gérmenes y bacterias básicos que se puedan transmitir de forma oral respiratoria pero que no protege absolutamente de nada más de hecho protege de bastante poco y luego las mascarillas que ya llevan válvulas y filtros de carbono que van catalogadas en tres tipos niveles de bioseguridad FFP1 FFP2 y FFP3 de acuerdo para hacerlo más sencillo olvidaos de que existen los demás niveles y y tener en cuenta que el único que es útil real serían las mascarillas de nivel FFP3 de acuerdo que llevan dentro de dentro de hasta luego Rojan no te preocupes que en el interior de la mascarilla llega un forro con varios filtros de carbono fino de acuerdo que no protege ante un nivel de gases y de humos graves o sea tochos o sea grandes pero que a nivel de emergencia sí que os puede proteger y sí que puede evitar además que luego la respiración de esas partículas genera acumulación luego dentro de los alveolos y a la larga genera una enfermedad respiratoria o incluso un cáncer de acuerdo entonces estas mascarillas valen cuatro pavos son plegables entran en cualquier bolsillito en cualquier pliegue de vuestra bolsa de curro de la bolsa de la cámara la bolsa de material la bolsa de las herramientas para la investigación de acuerdo y es algo que deberíais de llevar siempre como herramienta básica en el caso de que ocurra un imprevisto con gases que no estaba previsto y que y pues tenéis una herramienta pues de rescate y de emergencia o para herramienta de trabajo que luego nosotros vuelvo a insistir sosillos somos los primeros que luego muchas veces nos las ponemos y nos vamos a volar la cometa ahí a a San Adrià y hacer las fotos de las columnas de humo y todo el lío hablando de las enfermedades respiratorias que hay etcétera y estando en la zona emisora de esas partículas no la utilizamos entonces tenerlo en tenerlo en cuenta ya está poniendo ahí te ha caído bronca online eh Quiroguita te ha caído bronca online por no ponerte la mascarilla me voy a revolver me tengo que revolver me tengo que revolver tal a sotavento sotavento yo me pongo yo me pongo entre el mar las columnas y el viento va hacia la ciudad es muy poco si si tienes razón tienes razón en caso de una emergencia vale eh como os he dicho antes algo que puede funcionar para que escapéis del sitio en el que hay el humo o los elementos contaminantes aéreos es una camiseta pero la camiseta tiene que estar mojada ¿de acuerdo? con agua con pis con lo que sea si es grave el caso pues el que tenga más ganas quemen unas camisetas y os tapáis la cara con ellas hasta que hasta que salgáis del sitio el agua dentro del tejido haría el mismo papel que el filtro de carbono dentro de este tipo de mascarillas ¿de acuerdo? o sea el líquido entonces retener algunas partículas retener partículas sí para luego evitar la carga entonces pues si el si el nivel de contaminación es real créeme Diana que una vez una vez en la vida hubo de hacerlo con otras compañeras y nadie puso mala cara ante la duda de si esto va a proteger más que mear y vámonos corriendo de aquí ¿de acuerdo? como os decía esto cuatro euros sí que no hay excusa no hay excusa por lo menos que sepáis que conozcáis la herramienta y que planifiquéis con tiempo el que las investigaciones y el si vais a necesitarla o no ¿de acuerdo? para casos más para casos más más serios o para trabajos directamente en espacios en los que sepáis que os vais a enfrentar a una contaminación aérea y a posibles problemas respiratorios pues ya tendríamos las máscaras integrales ¿de acuerdo? la máscara integral con protección de ojos de toda la vida ¿de acuerdo? y la máscara semi integral que no protege los ojos pero que sí que tiene ya un nivel de filtros lo suficientemente potentes como para permitiros el estar trabajando durante un tiempo determinado que está certificado por las empresas que certifican los filtros en esos espacios con esos contaminantes ¿de acuerdo? entonces las máscaras tienen aquí unas letras sí eso es lo que te estaba diciendo esas FFP1 que es el nivel de filtro de carbono más básico que hay el ideal que deberías de tener es el FFP3 pero hablando pues dentro de esto que estamos diciendo la diferencia de precio de esa que tú tienes a la E3 es un euro quizás solo como tú ya tienes esa pues tampoco hace falta que te compres otra en el caso que vayáis a compraros una pues que sepáis que por un euro de diferencia os lleváis un nivel de protección mucho mayor nosotros de hecho hablando de la comodidad otra vez en el vertedero cuando llegábamos al espacio al principio trabajábamos con las máscaras militares pero el problema de la máscara militares es que llega un momento en el que en el que por un lado no ves nada porque empieza a empañarse y el sistema de desempañe no funciona muy bien y hay riesgos físicos de que si no ves dónde estás pisando te puedas caer a una montaña de líquido tóxico y luego por otro lado que cuando cierra bien el filtro a ser tan gordo reduce la cantidad de oxígeno que estás respirando y llega un momento en el que se genera como el como bueno que empiezas que estás respirando menos oxígeno que empiezas a marearte que te puedes desmayar que tienes menos fuerza etcétera entonces lo que hacíamos era que si íbamos a estar mucho tiempo pues empezábamos con estas máscaras siempre que fuese posible y siempre que no estuviésemos recibiendo un humo directo y al rato hacíamos un cambio a estas otras máscaras con gafas con gafas de sol normales que te permiten tiene el mismo nivel casi el mismo nivel de protección pero tiene un nivel de comodidad de alguna forma mucho más óptimo y cuando ya estas máscaras lo que tienen es que cargan todo el peso sobre la nariz llega un momento que incluso te sangra la nariz si estás varias horas con ellas puestas y ahí cambiamos como la que enseñó Diana a las ligeras durante un rato y volvíamos otra vez en el caso de que no pudiésemos irnos de la zona en la que estábamos ¿de acuerdo? por eso una vez más planificar planificar las investigaciones tanto el tiempo como ver en el mapa por eso es lo primero que hicimos que veáis en los mapas cómo están los espacios cómo estaban antes y que calculéis cuáles van a ser las rutas esto suena así bastante militar pero es que es así entonces ¿qué os iba a decir? ¿qué os iba a decir? ¿qué os iba a decir? estas máscaras esta herramienta es bastante básica y tiene un precio bastante asequible de hecho las podéis encontrar en el Leroy Merlin etcétera ferreterías industriales así grandes digo grandes porque es más fácil que sean más baratas en las ferreterías industriales grandes que una ferretería pequeña aunque hay que incentivar el comercio de barrio pero bueno en lo que íbamos estas máscaras con los filtros la máscara pues la podéis encontrar sin los filtros por esta máscara lleva una rosquita aquí la quitas y los filtros son intercambiables y podéis encontrar la máscara si los filtros por 10 euros 12 euros más o menos la máscara básica y luego los filtros los hay de diferentes precios ¿de acuerdo? si miráis en la web o sea en mi pantalla por ejemplo aquí veis que hay diferentes tipos de colores estáis viendo mi pantalla ¿no? sí hay diferentes tipos de filtros en función de los contaminantes a los que vayamos a enfrentarnos humo de diéseles biodiéseles gasolinas vapores productos químicos derivados de los isos derivados de las asas bla 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 como no sabemos como vamos a una zona en la que sabemos que va a haber contaminación aérea y no sabemos lo que podemos lo que podemos encontrar están los filtros combinados ¿de acuerdo? que son los que tienen todos los colores y por 7 euros el paquete de 2 por ejemplo pues ya tendríais una protección bastante bastante más bastante más que aceptable para las para las vías respiratorias ¿de acuerdo? en el caso de que los niveles de contaminación y de humo vayan a ser reales sobre todo si sabéis que vais a ir a sitios en los que hay humos reales o bien factorías fábricas incendios incendios subterráneos o que puede haberlos en los casos de las máscaras militares de las máscaras militares integrales hay dos tipos de modelos Sose tiene ahí un modelo israelí y este es un modelo ucraniano ¿de acuerdo? el modelo israelí como estáis viendo pues está optimizado para poder ver o sea tiene visión integral dentro de la máscara lo que quiere decir que podéis mover los ojos hacia arriba hacia abajo podéis ver en un nivel de amplitud de grados mucho mayor y el y al ser mayor la cobertura de Pirex el cristal cristal plástico que lleva que os protege la o sea que que os protege la atmósfera exterior también se desempaña mucho más fácil el problema de esas máscaras es que son más caras que estas máscaras militares la máscara que tenía Sose tipo y Raldi militares europeas pues de fabricación OTAN a partir del 2010 pueden valer entre 150 a 200 euros solo la máscara ¿de acuerdo? y estas máscaras recicladas ucranianas pues las podéis encontrar en tiendas de suplementos de estos militares etcétera pues por 20 25 30 euros las hay de estas hay mil tipos me imagino que en los típicos rastros habréis visto un montón de máscaras de estas militares rusas primera segunda guerra mundial etcétera todas esas olvidados eso son cosas que no sirven para coleccionismo pero que no no tienen ningún tipo de protección tiene que ser tiene que tener una rosca ISO europea o americana que encaje con la de los filtros que solo son fabricaciones posteriores a los años 70 80 ¿de acuerdo? entonces en el caso de que vayáis queráis quiere chírica que me la pruebe para que aparezca en la grabación en el caso de que vayáis a compraros una por supuesto no hace falta que lo digamos nos escribís hacemos una investigación de la que vais a comprar de estas de segunda mano militar a ver si es válida o no y en el caso de que de verdad queréis comprarla porque tenéis una fecha de utilización lo que os recomiendo es que compréis primero los filtros compréis primero el filtro de la máscara integral ¿de acuerdo? y llevéis el filtro a la tienda en la que está la máscara que por ejemplo es lo que es lo que hice lo que hicimos nosotros en el caso del vertedero con estas máscaras y descubrimos o sea tuvimos que buscar otras porque las que a priori vamos a comprar el filtro no encajaba dentro del ISO del diámetro de la rosca ¿de acuerdo? entonces eso es básico tenéis que mirar si os compráis una máscara nueva tipo la que la que tiene Sose allí de ese nivel y de esa calidad por supuesto lleva garantía y no hay que hay que comprobar el mantenimiento pero bueno raro será que comprada nueva tenga un fallo y si tiene un fallo se lleva a la tienda y se y se descambia en el caso de en el caso de que queráis haceros con esperad que le tengo que quitar la goma para pasarla por este lado en el caso de que queráis haceros con una de estas militares lo que tenéis que mirar primero es pues evidentemente que no tenga roturas en el pírex en los cristales de protecciones de los ojos y que luego la válvula de extracción de la válvula de expulsión del aire funcione porque si no no tiene o sea si no que sería en esta máscara sería esta si no no tiene tan poco sentido porque no va a generar la atmósfera no va a diferenciar la atmósfera del exterior de la atmósfera respiratoria entonces nosotros con eso también tuvimos un montón de problemas hasta que encontramos unas que estaban bien y la prueba tan sencilla es que si os la ponéis y tapáis la zona en la que en la que entraría el risco la rosca del filtro de protección si yo la tapo con la mano y hago vacío intento respirar si no entra aire en el interior es que la válvula de expulsión de aire de la exhalación está funcionando ¿de acuerdo? os digo si se puede con la máscara puesta creo que te has confundido al decirlo o sea si tapas si tapas y no puedes si entra aire mal claro claro eso me refiero claro claro eso me refiero para comprobar que una máscara está bien hay que tapar el filtro tapar el ángel del filtro y si no entra aire es que está está bien porque hay una bien genera una atmósfera propia ¿de acuerdo? entonces de todos modos mi recomendación personal perdón que te corte a la hora de invertir en algo que sea más allá que una máscara como la que tienes tú Diana es invertir en una máscara semi integral primero porque vale 30 euros y porque va a venir también garantizada la vais a ir a comprar en este sitio si estás en Madrid o os ha comprado una más yo hay cosas en las que no andaría jugando como dice Arturo y es la máscara cuando fue el Prestige íbamos allí a limpiar el chapapote y daba unas máscaras de las que llevas tú y yo me compré una máscara Hobo no sé qué por 20 euros con los dos filtros y vas tranquilo con eso porque también andarse como esta que tiene ahí el azulito que pues eso son 20 euros y te dejas de cosas si queréis proteger los ojos una combinación que se usa y se usa mucho también en Manis es poner unas buenas gafas de piscina unas gafas de piscina hacen vacío o sea si no te hacen mucho vacío saca los ojicos para afuera pero máscara semi integral y unas gafas de piscina para que no haya contacto con esos gases o para cubrir de aire de polvos contaminados que no te entregan al ojo también pues esas gafitas sino pues un I más D en ver que está bien la máscara porque comprar una máscara de estas y que te venga mal pues es un proyecto en marcha gordo con dos personas como estos marcianos o pues un poco es esperante comprar una máscara por eBay de segunda mano de nuestra rusa o de del ejército español de las que descartaron yo personalmente y esta que tengo aquí no es ni mía quiero decir que parece como que esta integral es mía esta es de mi compañero de casa de William pero vamos son 150 euros pero también andar con esto por ahí tienes que andar así abrevando en balsas de licidiados como andaba el arte claro ¿estáis viendo la foto en blanco y negro de mi pantalla? claro nosotros íbamos en una de las zonas del vertedero en la que íbamos a trabajar este era el espacio así marciano post apocalíptico entonces llegamos a la conclusión de estas porque hacía falta un nivel de protección real ahora por ejemplo visto sobre el tiempo cometimos un fallo en no gastarnos como ha dicho Sose o sea en andarnos con tonterías buscando máscaras de segunda mano de tal cual que al final invirtiendo a 50 pavos más que son 50 pavos pero que te va la vida en ella habíamos comprado máscaras recién fabricadas modernas seguras como la que tiene Sose allí que te permiten ver sin ningún problema que te permiten estar varias horas trabajando con ella sin generarte problemas que al final te puede ir la vida o sea te está yendo en ese momento te está yendo la vida en ella de forma real entonces pensarlo o sea pensarlo así como un poco charla del miedo es importante que planifiquéis y es importante que tengáis en cuenta que aunque a priori no haya problemas los pueden surgir y que en determinadas zonas y en determinados casos de investigación de delitos medioambientales parece muy tonto pero no lo es si nos lo llevamos a sobre todo medioambientales porque otro tipo de investigaciones pues bueno no será más raro que haya contaminantes o que haya elementos contaminantes pero bueno que tener una buena máscara antigas en casa es algo importante es así es así es así yo INVEC lo recomienda entonces no sé que si queréis preguntar algo si tenéis alguna duda la defensa ¿qué llevarías tú para defenderte? ¿qué está cuáles son los límites de eso ahí? ¿para defenderme de qué o de quién? ¿qué amenaza? así como has dicho que tú te proteges el cuerpo luego también chuta si estás ahí a campo abierto generalmente estás en zonas perdidas que puede llegar eso es muy importante también y de hecho ahora de hecho yo en Sayoa lo conoce porque conoce Villalba no sé si has visto que se ha comido o sea que han hay un señor súper grave en el hospital porque le han atacado unos perros en el coto en el parque pues los perros es súper importante eso es una pregunta bastante buena Chema protección en el caso por ejemplo de mirar y de hecho os lo puedo enseñar en os lo puedo enseñar en una foto te puedo hablar Chema de mi experiencia o sea de experiencias de experiencias reales sobre el terreno medioambiental en los otros temas luego hay que desarrollarlo otro día en otro espacio como os decía antes lo primero es lo primero aunque sea verano es botas y vaqueros sabes parece tonto pero eso es algo súper básico de protegerte de cualquier cosa que te pueda picar que 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 te pueda raspar sobre todo picar de de rodillas para abajo es importantísimo o sea la jipiada esa de como os decía que yo he visto miles de los ecologistas en acción en el vertedero les encantaba con los pantalones cortos estos bombachos de camuflaje las hawaianas que era como no sé muy bien qué estáis pensando pero esto no va a acabar bien y no solía acabar bien nunca entonces vaqueros básico porque es una ropa que vaquero bueno o sea de verdad pues tiene una resistencia a la abrasión bastante grande las botas igual manga larga exactamente igual en el caso de en función de la temperatura que haya pues si hace muchísimo calor pues mínimo con una camiseta de manga larga que te pueda remangar y que en un momento dado pues la puedas desremangar y aquí por ejemplo el día que hicimos esta foto que estáis viendo yo soy este de aquí el de la izquierda de abajo el que lleva el pañuelo en la cabeza y este es David yo llevaba el pañuelo porque estábamos cerca de las zonas donde os he contado antes que habían avispas pues ese día por la gracia del pañuel lo que parece en la Virgen María aparece en la Virgen María jajá jajá la Virgen María hasta que le picó una abeja en la cabeza entonces ahí en ese punto pues también la protección en la cabeza también antes he dicho casco pero me he olvidado de la gorra de sol el gorro de sol que también es un clásico de los niños de la playa ponte cremita ponte la gorra jajá también es algo muy de chulito yo no me pongo crema que voy a la playa y no necesito crema y de repente te pasas 12 horas trabajando al sol un día en verano y la cagaste entonces eso básicamente luego respecto a herramientas de protección os recomiendo algo a campo abierto algo que es súper útil y que vale 5 pavos son los bastones estos de trekking que hay en el decathlon que los podéis llevar plegados que yo ahora siempre que bajo al río donde estoy haciéndolo de Villalba donde he estado contigo Chema que hemos estado varias veces en el río ahí es donde te digo que hay un señor que está a punto de morir súper grave porque le han atacado unos perros de unos que estaban allí no salvajes pero bueno que siempre puede aparecer un perro salvaje o no salvaje y también la cagaste entonces porque todo el mundo dice un día oía uno que decía yo llevo una navaja que es como te aparece un perro así salvaje con rabia y sacas la navaja para apuñalarte tú antes de que te coma él puedes intentar defenderte pero bueno no hay nada más útil que uno de los bastones estos de trekking de decathlon que valen 4 o 5 euros que en un momento dado los puedes utilizar para un montón de cosas aparte de pues para andar para el para andar utilizándolo apoyándote con él lo puedes utilizar pues para yo he atado la gopro para sumergirla debajo del agua con el propio bastón y ya tienes una herramienta que te permite trabajar con la gopro de otra forma y luego llevas el palo que es la herramienta básica para defenderte de animales o de personas no hay más que nos permita la ley de esta gran nación desarrollar en esta conversación hay silbatos para perros hay silbatos para perros pero que no funcionan muy bien y luego están los sprays de gas pimienta legales los que sí que se permiten vender a mayores de 18 años en armerías que solo entregas el DNI y te lo dan que es legal no es del nivel de irritación de los militares policiales pero sí que funciona tanto para una persona como para un animal que te vaya más para un animal de hecho por una cuestión de peso y de cantidad de sangre en el flujo sanguíneo entonces el palo y el spray de defensa sería como la herramienta de defensa personal respecto a una agresión que no sea medioambiental que podéis llevar del mismo modo que del mismo modo que os comento que hay que planificar o sea la seguridad también es parte de la planificación de esa salida nosotros hay otras muchas planificaciones en las que podéis necesitar por ejemplo ir atados o lo seguro fuese el acercarse a un espacio llevando un arnés llevando una cuerda una línea de vida etcétera etcétera tenéis que planificarlo y pensarlo muy bien os insisto así como hoy va de esto para que por lo menos lo tengáis en cuenta porque en determinados qué espacios como os decía antes la línea entre contar luego la batallita y el desastre y como mínimo la visita a urgencias es muy finimo o sea es muy mínimo es muy mínimo es finimo es finimo he inventado la palabra y sobre todo un corte oye te das un corte la mano en un pie y te tienen que dar 6, 7, 10 puntos pues bueno es también una anécdota pero te cortas con algo raro y te tienes que hacer unos análisis o te puedes pillar algo eso es muy serio y luego como os decía antes la contaminación o sea la protección respiratoria es que te puede ir la vida en ello te va la vida en ello y además es algo que ya está más que demostrado o sea es algo que ya no hay que debatir que te puedes morir y la gente está muriendo por eso entonces respondiendo a tu pregunta Palo o sea debería ir de llevar siempre un cuchillo una navaja aunque sea una Leatherman o sea aunque sea a nivel de herramienta eso como la Leatherman como herramienta básica va dentro de la bolsa no nos patrocinan pero bueno da igual porque les tenemos porque son los mejores les tenemos tanta admiración que que se puede decir pero 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 es de defensa personal como ciertas recomendaciones de defensa personal también pero pero también es muy útil como herramienta o sea también nos puede sacar de un apuro no solo la navaja sino la navaja multiherramienta el alicate y el alicate y y y algo que corte es súper útil si luego llegas si llevas cinta americana bridas y el palo pues ya te haces la lanza clásica y con la navaja el palo la cinta americana la atas con cinta americana y caza del neolítico amigo hombre ya puestos meter meter según llegas a la zona meter unas cuantas piedras en el bolsillo y si no escucha la piedra la piedra también es súper importante David siempre en en muchos sitios también siempre nos metíamos piedras en la en las bolsas del equipo porque íbamos a sitios en los que luego no encontraba ninguna piedra y siempre aparecían perros así de lejos y si les puedes espantar antes de que estén cerca mucho mejor que tener que coger el palo y pensar que lo mismo el palo le da la risa y te come vivo el perro entonces las piedras también yo y Jokin en plan casero entonces es verdad es verdad el palo una piedra cualquier cosa que tengáis respecto a un animal cualquier cosa que tengáis ahí hay que retransformarla para espantarles el spray de pimienta pues la verdad es que no no he tenido un montón pero nunca nunca los llevé ni los utilicé en el caso del vertedero pero bueno no está mal llevarlo realmente pero si te vienen por ejemplo cinco policías o una patrulla policía y están lo que hablábamos ahora o sea un mecanismo de defensa ante acoso o sea que tú no puedas saber cuáles son tus derechos ya pero si te viene la policía no puedes o sea no puedes utilizar ninguna herramienta de defensa los ojos legítima defensa bro claro que sí aquí ve bueno a ver si viene si estás en a ver venga mira también hay que decir una cosa que nosotros podemos decir todo esto y posicionarnos así pero al final ya lo decimos yo una de las cosas que recomiendo siempre cuando se va a salir a una investigación en el campo es llevar el número de las autoridades locales es evidente o sea nosotros sí que es cierto que las autoridades locales seguramente estén compinchadas con el tipo que está echando las cosas en el vertedero pero a lo mejor no llamas a la policía o a un cuerpo que no sea el que está físicamente en ese momento y solucionas el problema también o sea bueno solucionas el problema o no pero quiero decir que al final también en esto o sea si conseguís de aliada a parte de la autoridad que no sea la local local pero a lo mejor es el SEPRONA que no es SEPRONA de Orihuela de hecho nuestra última investigación un momento perdón un momento o sea si yo me encuentro una mierda ahí lo primero es hacerlo público a la policía hay que llamarla mire esto está aquí luego vendrán o no vendrán si tú durante la investigación consigues que venga a levantar acta la guardia civil de un vertido eso es un gol es decir si vienen cinco policías pues no o sea en realidad yo 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 al menos trataría de usar ingeniería social y ponerme o sea que viesen que en realidad es un problema para ellos no solo como policía sino como seres humanos que aquí está oliendo a metanos caballeros o sea yo no que esto estoy haciendo aquí bueno pues estoy reduciendo esta muestra la empatía es una herramienta básica en nuestra última investigación sobre el terreno acabamos en la comandancia de la guardia civil porque nos robaron el coche además ah sí pero eso también fue por eso fue por kamikazes y cuando se desencadena se desencadena subimos con un viento enorme que no era como para ir a volar un globo cinco metas y nos aumentaron la luna del cliente del coche pero eso es puro karma pero bueno respondiendo a eso yo entiendo que cuando se está investigando una agresión medioambiental quien lo está haciendo mal es quien está haciendo la agresión medioambiental haya o no traspasado los límites de un terreno entonces porque tú a lo mejor pasas los límites de un terreno alguien llama y viene el seprona o viene la guardia civil bueno pues ¿qué está usted haciendo aquí? pues tratar de empatizar con personas y pues yo estoy investigando esto soy fulanito claro si te vienen y te detienen pues ahí no hay como decía Arturo no hay nada que hacer pero claro a mí esto así con mi tradición y pues suena mejor me sueno raro diciendo esto pero es así o sea entiendo lo que quieres decir pero a nosotros por ejemplo en el vertedero nos pasó un montón de veces y el funcionamiento es o sea el funcionamiento es este es como cuando vienen que estáis haciendo o sea tú imagínate te encuentras en un campo por la noche a tres tíos con equipo militar así moviéndose así con las máscaras antigas todos de negro con mochilas por todos los lados que es como ¿qué estáis haciendo? ¿sabes? tú eres policía y lo primero que harías sería sacar la pistola pegar un tiro al aire y todo el mundo al suelo y que no se mueva ni Dios pero cuando explicas lo que o sea cuando explicamos lo que estábamos haciendo lo que estaba ocurriendo todo lo contrario ¿se consigue complicidad instantánea o o es como yo estoy en el campo denunciando un delito? quiero decir que ¿no? o sea no tienes nada que temer a la vez que sí o sea a la vez que sí pero bueno en principio en principio en principio a la vez que sí en en la Europa europea de la zona euro o sea de la zona euro o sea la Europa blanca nuestra evidentemente Jaime por ejemplo que no lo va a comentar ni tiene que comentarlo pero en México no es lo mismo trabajando también en casos de medio ambiente pues no es lo mismo que te aparezca la policía aquí que te aparezca la policía allí entonces el planteamiento bueno no lo estábamos haciendo tampoco correcto depende de donde estés pues hay que utilizar una herramienta u otra raro será raro será que en la Europa de la zona euro Chema está en colo del spray en la Europa de la zona euro en ese caso no no la policía es una aliada y y y ya te digo solo una vez tuvimos el caso que vinieron dos personas de un cuerpo a hacernos unas preguntas y cuando vimos que no estaban colaborando o sea que no eran aliadas como ha dicho Sose nosotros mismos llamamos al 112 y dijimos mira somos estas personas estamos investigando esto 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 estamos en este sitio y hay aquí dos supuestos integrantes de este cuerpo que yo que que tengo dudas de que lo sean que están armados y y estoy acojonado porque tengo temo por mi vida y apareció miembros de otro cuerpo de seguridad y y solucionaron el problema pero pero porque es un caso en el que pues si investigación medioambiental en ese punto sí que hay menos conflictividad desde el punto de vista de la seguridad del estado en 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 la Europa blanca para ser correctos en la Europa es la zona euro porque en Ucrania no creo que sea igual que aquí tampoco ¿qué pensáis chicas? ¿qué silencio se ha quedado ahora después de esto? en cualquier armería en cualquier armería digo vale sí, sí los sprays no hagáis eso que hice yo la primera vez que fue tirar así en un espacio cerrado a ver cómo olía los sprays los sprays chicas sagnicté sayoa diana los sprays los venden en cualquier armería legal diferentes tipos de sprays diferentes tamaños diferentes tipos de camuflaje sprays camuflados sprays no camuflados diferentes tipos de aplicaciones y en las propias armerías además lo sé porque lo estaba hablando con una colega antes de ayer que estuvimos hablando de esto justo ahora ya en todas las armerías que los tienen tienen información de cursos también de una hora y de 45 minutos que además te lo suelen regalar por la compra del spray cursos presenciales para que pasa un espacio y un profesional te enseña a utilizarlo por lo que estaba diciendo Sose para que te enseñan cómo huele dejan que pruebes de una forma controlada el efecto te enseñan a cómo las posiciones de la mano la estrategia para utilizarlo cuando utilizarlo etcétera que es también muy importante entonces porque yo hice yo hice eso es también un clásico un clásico el spray de pimienta yo lo eché así un poquito en el quicio de la ventana y monté un cristo en la habitación guapo más una hora y media en la ducha así con la cara con agua con agua fría rezando de las pocas veces que he rezado para no quedarme ciego así que no está más decirlo los tenéis y además no valen mucha pasta por 15-20 pavos tenéis uno que deberíais de tener uno o sea miedo me da mirar lo que dice el chat bueno bueno muy interesante pues ida de pinza hoy podíamos hacerla pero era necesaria era necesaria y como habéis visto siempre pasan cosas entonces ante la duda planificar y no os digo nada ante la duda escribirnos para lo que cualquier duda por muy tonta que sea de oye hemos pensado que queríamos ir a este sitio ¿cómo lo haríais? y en un rato tanto Sose como yo estamos más que encantados en conectarnos a ver vemos esto pues mirad yo si fuese ahí yo esto y esto tampoco hay que exagerar hemos desarrollado cosas básicas se me ha quedado me ha quedado por ejemplo el contador Geiger que lo he encendido lo he encendido esta mañana en mi casa en casa de mi madre y ha dicho mierda no sé para qué lo enciendo porque ya ha dado un punto así por encima de la mínima pero lo mínimo es que sepáis que tenéis que tener mucho cuidado que no es un juego y que en determinados casos encima os puede ir la vida en ello y que planificándolo no hay ningún problema y que si no tenéis si necesitáis igual si necesitáis algún tipo de material y no disponéis de él y no podéis acceder a él en ese momento que nos escribís y os lo enviamos o buscamos algún colega que haya cerca que el envío sea lo más rápido lo más barato posible o buscamos una solución para alguien que os lo pueda dejar o que lo podamos encontrar donde sea Diana estaba escribiendo que ellos tienen máscaras de estas por el tema de la pintura dentro de allí en Iriki Labs entonces pues fijaos ya nosotros tenemos también yo tengo un montón yo tengo cuatro o cinco juegos de estos tengo dos juegos de estos de las máscaras militares o se tiene tiene otra integral tenemos un montón de material que yo hace dos años y medio que no utilizo encantado de que alguien utilice si os hace falta pero que no os lo toméis a broma y en lo que estaba diciendo ahora Chema también si es en función de donde estéis también pensar en la estrategia a largo plazo de seguridad si es seguro llamar a la policía o no y si es seguro lo que tenéis que hacer es llamar y os quitáis de problema y en el caso de los animales también pues el palo es lo más seguro darle con el spray puede ser complicado yo os recomiendo el palito del Decathlon es súper útil para un montón de cosas aparte que para eso y se puede fumar con la máscara Christian por supuesto de hecho como reduce reduce la saturación de oxígeno en los pulmones cunde más de lo que cuesta tranquila Diana esta sesión es imposible hacerla pública así que así que no hay nada de lo que preocuparse la guardaremos en nuestro archivo la guardaremos en nuestro archivo secreto pero es importante es importante que llevéis del mismo modo que ha dicho que ha dicho lo de fumar es importante que llevéis un mechero siempre siempre vale también respecto una suma de animales o sea no es lo mismo un perro que tres y tres que cinco y en un momento dado quemar una camiseta o hacerse una antorcha con unos rastrojos o lo que sea y tirársela cunde también más de lo que cuesta siempre como herramienta de supervivencia Leberman mechero linterna además mechero los mecheros es el mechero de supervivencia por antonomasia lo sabéis son tiene casi tres mil horas de luz encendido un montón de no tres mil horas de luz no perdona tres mil encendidos tres mil golpes de golpe de clic un montón de horas encendido de verdad como herramienta también que no lo habíamos dicho el fuego la piedra y el palo son las herramientas de seguridad o sea llevamos 45 mil años utilizándolas así que es por algo ¿el qué? ¿el qué? ¿el qué? ¿el de pimiento? en el neolítico lo llevaban también el desprey de pimienta muy bien bueno que si lo dejamos hasta por hoy ¿no? antes de que esto se descontrole que está eso bueno nosotros ya os informaremos la sesión que hagamos de la nueva y iremos preparados esta vez con todos los consejos si tenemos que dedicarle un rato a que nos expliquéis bien 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 así el proceso ahora cuando lo hagáis guay y que yo estoy pendiente ya de hacerlo y recuerdo antes de nada mañana a las 7 espectrometría espectrometría do it yourself tengo un despliegue de máscaras antigas aquí en la mesa importante así que tenéis el enlace tenéis el enlace para descargar el modelo que vamos a usar lo vuelvo a tirar ahí otra vez si queréis que está como muy arriba si queréis lo imprimís en cartulina si queréis si queréis estar en el taller y hacerlo mientras lo vamos haciendo lo imprimís en una cartulina creo que está la plantilla lo recortáis ahora dudo creo que es una 4 sí y necesitáis necesitáis DVD un DVD bueno según los que vais a hacer un DVD menos R sí lo digo para los que están en casa básicamente porque hace falta tenéis que partirlo y quitar una película que lleva dentro que es el yo estoy muy seguro de que este usado sirva es la película intermedia no exactamente la película intermedia es uno de los laterales que se queda con una película bueno pues uno menos yo nunca lo he hecho yo nunca lo he hecho como uno usado tampoco vamos a liarla comprar un DVD menos R en la tienda que tengáis a la de casa y ya está de hecho se cortan bueno mañana lo vemos pero de hecho como se podía ver de hecho sí claro a ver si consigo cuadrarlo para que veáis ahí estaba ahí lo había conseguido veis ahí el pero eso es el reflejo apóyalo más tienes que enchúfalo hacia una bombilla macho es que no a ver si con la linterna del móvil bueno eso imprimidlo en cartulina si puede ser negra mejor porque en realidad lo único que va a hacer es recortarlo y así el interior es negro y no hay reflejo si hay más o menos lo veis mañana lo VD menos R pero es que no lo tenéis y ahí tendréis pegamentos varios tijeras varias y se me ha pasado a unas cuantas personas el enlace de la de la web me pasaste a ver si se apuntan se lo ha pasado como a Estados Unidos que quiere trabajar en torno a la luz luego se me ha pasado a Andoni Mundoate y Alfonso que estuvieron el otro día hablando contigo el otro día exactamente y no sé si se han puesto en contacto con vosotros pero bueno yo les he pasado el enlace y vuestra página también a ver si se conectan luego lo lo retweeteo también por si alguien más se apunta vale ok ok vamos allá pues a las 7 no a las 7 sí a las 7 vale vosotros como yo voy a estar aquí pues igual si veo que están Andoni y estos les recuerdo que vais a estar lo único el CD no sé si aquí tendremos habrá que investigar anda que no habremos echado tirados CDs viejos aquí a la hora pero bueno alguna discusión de esas habrá por ahí una lata ahora voy a ver si tengo uno ahí usado para ver si ok ok chicas bueno cuidaros mucho cuidaros de eso y no y además autoprotegeros no cuidaros autoprotegeros un segundo un segundo un segundo pues venga adiós cuadrillas no y no 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 no